Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Oh yeah, qué tal si algún día nos vemos Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará a donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tengo todo tune El tiempo lo siento Le está perdido Dale todo a lo no correspondido Baby ya Sé que no te tengo a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Tiene que deje Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.